¡Tremendo! ¡Terrible! Lateral del Pichón Núñez, atrás. Resguardándose en Luis Fernando León. A la izquierda el toque. Donde aparece Segovia, balón dominado por el número 3. Pasó la línea meridional, Segovia. Alza la cabeza, Segovia, flota el centro. ¡Cruzado! ¡Cabezazo! ¡No! ¡Muy buena incursión ofensiva del equipo independiente! Le pusieron la pelota en la cabeza a Michael Estrada. Por poco se marca la primera. Estuvo la primera del partido en la cabeza del señor Michael Estrada. Quien cabecea solo, sin marca alguna. Ahí se lo pierde totalmente el delantero ecuatoriano. Segovia, quien cruza totalmente la media cancha. Habíamos advertido como Clan Juvenil deja jugar, deja subir a los jugadores de Independiente. Y aquí saca un centro muy largo, preciso a la cabeza del delantero número 7. Quien no tiene mucha dirección su cara. ¡Ay! ¿Qué pasó? Veo una tarjeta en mano. Narciso Mina. Quizás se fue expulsado. Hay un hombre en el piso, hablamos de qué de darse. A ver, aquí se ve mejor. Brazo abierto, codo en la cara. Parte de Narciso Mina, quien salta y termina golpeándolo en el rostro al jugador de Independiente del Valle. Pero no alcanzamos a ver si realmente fue una tarjeta roja o qué es lo que sancionó al árbitro. La gente gritaba, ¡fuera, fuera, fuera! Eso sí, ¿eh? Eso sí se escuchó claramente. Por la cara de Narciso parece que sí. O sea, arrepentido de lo que hizo. Narciso Mina que se aleja de la acción. Y aparentemente abandonará el terreno del juego. En 34 del primer tiempo. Cuesta arriba las cosas para Clan Juvenil entonces. Por esta expulsión, Narciso Mina nunca ha sido un jugador malintencionado. Así es, un jugador que habitualmente no cuenta con tarjetas rojas en su historial. Y que el día de hoy se va de la cancha. Vemos el arrepentimiento del jugador. Claro. La molestia de haber saltado y terminar golpeándolo así a su rival. Creo que lo que reclama tal vez... El futbolista Villacrés. Le van a sacar a María Villacrés. ¡Viva! Por el reclamo, más que por la falta. Villacrés le tomó la camiseta a Luis Fernando León, evidentemente. No tenía nada que reclamar Villacrés. Termina provocando una tarjeta María tonta, torpe, innecesaria. Con la pelota del equipo independiente. Salida por el sector izquierdo por parte de Segovia. Buen pase filtrado para Billy Arce. Sinterna en el área de Arce. Va a enganchar. O hace la personal. Arce tiene la primera. Salva al portero. ¡El rebote! ¡Salvaron de la línea! ¡Se salvó Clan Juvenil! Gran ataque a la jugada individual de Billy Arce. Su remate generó un rebote que capitalizaba a Michael Estrada. Por poco se marca la primera. Billy Arce ahí con un juego rápido. Penetra en el área. Se deja ahí a dos rivales de parte del Clan Juvenil. Saca un remate al cuerpo del portero Ortiz. Y luego encuentra a Michael Estrada sacando un fuerte remate. Pero finalmente salva al Clan Juvenil. De parte de Omar Andrade que lo salió a cazar prácticamente. Al Morocho volante de equilibrio. Dixon Arroyo la juega ahora para el futbolista Segovia. No hay marcas de Clan Juvenil. Por eso Independiente controla sin problemas en esta zona del campo. Dixon Arroyo la tiene. La cambia. Por la sur del toque. Sube Segovia. Buen pase largo. Billy Arce tiene la primera. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Independiente del Valle! ¡Gol! 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 ¡Meteó habilitado! ¡Le metió velocidad a la acción! ¡Definió por bajo ante la salida del guardameta Ortiz! ¡Y marca la primera Independiente! ¡Cerca del final del primer tiempo! ¡Clan Juvenil cero! ¡Independiente del Valle! ¡Tiene uno! La diferencia de un pelotazo. Como el de Facundo Martínez también. Exacto. De que el hombre es 10. Conductor. Y por momentos es saguero central. Todólogo. Es un todólogo. Es verdad. 4 por 4. Juega por la derecha el equipo de Clan Juvenil. Veloz Carrera de parte de Chalá que va a sacar el centro. Llega el envío de Chalá buscando a Villacrés. La para Villacrés. ¡Le fina de vuelta! ¡Qué gran remate de Juan Carlos Villacrés! ¡Hizo sacudir a Adrián Bones que mandó la pelota al córner! Ya no es coincidencia. Clan Juvenil está construyendo un juego más directo, más rápido, más versátil. Y termina encontrando en Villacrés el hombre más de peligro para Independiente del Valle. Un fuerte remate al ángulo. Tenía grito de gol, pero encontró bien parada a Adrián Bones que manda al esférico al tiro de esquina. Llega el centro. Pelota por aire. ¡Cabezazo! No es juvenil. Se está mereciendo la igualdad, pero ¿qué tienen que hacer para conseguirla? Sabemos que la idea principal y tal vez la única con la que cuenta Clan Juvenil es construir un juego rápido, directo por el costado derecho y encontrar en Sánchez las jugadas más de peligro y tratar de finalizarlas en él. No ha sido... Buena jugada se viene por la izquierda Estrada. Saca el centro de Estrada por abajo del cachorro. ¡Gol! 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 ¡De Independiente del Valle! ¡La tocaron los ofensivos! Triangularon los que saben